Promoviendo el deporte en la ciudad cordial de Venezuela, el alcalde Rafael Lacaba dio inicio a la Copa Amistad organizada por la Academia de Fútbol Puerto Cabello Te Quiero, donde participan dos equipos de categoría libre. En estos mismos terrenos yo aprendí a jugar fútbol cuando era chamo y yo siempre tuve el sueño de que este espacio fuera un espacio dedicado al deporte, al deporte bonito, al deporte ordenado, al deporte que no tuvimos nosotros cuando éramos chamo y cuando veo esto de verdad que me da una gran alegría. Esta actividad se desarrollará por un mes en la cancha rescatada por el mandatario local ubicada en el sector Cumboto Norte, donde los participantes provienen de distintas comunidades del municipio porteño. Una vez más, desde la alcaldía se da paso a un fútbol sin violencia y se evidencia que Puerto Cabello es territorio de paz y deporte.